hoy vamos a hablar de los huertos urbanos es un tema que me me apasiona mucho y lo que llevo haciendo en los últimos van para no sé si son nueve o diez años pero pues lo último que llevo haciendo en mi vida y me encanta y lo planeo hacer hasta que el cuerpo me dé solo mientras haya gente que quiera aprender pues yo aquí estaré entonces siempre me gusta empezar cualquier plática de huertos urbanos y cualquier de todos los cursos que damos me gusta empezarlos por el por qué es importante siempre ponerle un por qué a tu proyecto que no sea solo poner plantitas y me gusta hablar de varias cosas empezando por la frescura siempre le digo a la gente que no no sabe cuál es el sabor de un jitomate hasta que no lo ha probado de su huerto es la verdad que es maravilloso como como las cosas saben diferentes y las acabas de cortar de tu huerto no es lo mismo un jitomate que lo cortaron tres días antes cuatro días antes depende de donde vivas si tuviste suerte a uno que tú quitaste en el momento que tú quisiste de tu huerto lo pusiste a la cita que te lo llevaste la boca en realidad la diferencia es abismal sobre todo por los tiempos los jitomates o sea si tienes suerte está cerca de de zonas productoras pues con un poco de suerte solo llevan treinta y seis horas cortados pero si no pueden llevar muchísimo tiempo y no fueron congelados o fueron refrigerados y todo eso pues va cambiando el sabor y las propiedades vamos a dar la limpieza la verdad es que yo soy ya saben por hacerlo orgánico pero no le voy a decir o sea pero cada quien va a escoger y en parte de poner nuestro huerto saber exactamente con qué con qué fue cultivado nuestro alimento perdón voy a con qué fue cultivado nuestro alimento nosotros vamos a escoger qué fertilizante usar qué tierra usar qué semilla usar ahora sí que cada quien muchas veces vamos a empezar con la semilla que tengamos accesible ni si que vamos a poder escoger que luego depende de dónde estamos es difícil conseguir la 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 semilla 100% orgánica certificada no sé qué no no se preocupen de eso vamos a empezar con lo que tengamos a la mano y de una forma muy sencilla donde esta parte de la limpieza es una cosa con qué agua lo cultivamos es una parte muy importante desgraciadamente mucha de la comida que nos venden en verdades de nuestra procedencia entonces es importantísimo que lo tomemos en cuenta luego sigue la parte económica la ahora sí que como decía yo soy economista y esta parte es una parte que me interesa mucho yo siempre le digo a la gente que empiece por su especiero vivo lo vamos a cultivar si la amplia en méxico va esto va a cambiar estas las clases que voy a decir pues cambiando un poco depende de dónde estén ustedes en el mundo pero empezar con el especiero vivo cilantro, perjil, epazote, tomillo, romero, salvia española, árnica, caléndula, todas esas plantas medicinales que podemos hacer que usamos en la cocina es una parte una forma muy fácil de empezar a ahorrar en nuestro huerto son cosas que van a estar inmediatamente accesibles van a durar muchísimo tiempo no es necesario que las estemos replantando y van a haber un ahorro inmediato y luego empezar a poner las demás partes del huerto y así poco a poco ir cambiando esto que compras en el super por tu huerto difícilmente vamos a poder cambiar todo ojalá tuviéramos todos el espacio para hacer eso pues en general va a estar muy difícil entonces si podemos hacer como se dice pequeños cambios en nuestra economía a la hora de poner el huerto van a ver que van a empezar a sacar menos basura por ejemplo van a ser menos viajes del super a la hora de hacer composta lo van a hacer todo muy sustentable y todo va a cambiar de una forma muy sencilla y poco a poco van a haber mejoras en su economía luego la parte ética siempre me gusta pedirle a la gente que se pregunte quien produjo sus alimentos bajo que condiciones y la misma pregunta es para todo lo que consumamos quien hizo mi camisa quien tejió mis zapatos saben intentemos comprar al mercado justo y ético y el huerto pues es una parte de eso nuestro propio huerto evita que compremos comida de esa procedencia y no vamos a poder producir todo lo que no puedan producir intercámbienlo con otros huerteros o busquen estas nuevas se ha puesto muy de moda las canastas orgánicas y así las que vean quien las está cultivando asegúrense que no vengan así ya saben el mismo super y eso les va a dar una super este composición de comida ética limpia ¿no? una parte la producen ustedes la otra parte se la compran a sus productores más cercanos hay cosas que depende de donde estemos es que no vamos a tener locales ¿no? aquí en México no cultivamos básicamente nada todo lo traemos de lejos pero pero digo siempre se puede un poquito mejor luego la parte de la seguridad alimentaria que eso es algo de lo que yo antes no platicaba y ahora me gusta platicarlo pues porque por el momento en que estamos viviendo en realidad no podemos quedarnos en casa porque todos tenemos que comer tenemos que trabajar ¿no? ¿y eso qué es? esto entra directamente en la seguridad alimentaria y poder alimentarnos a nosotros mismos de importancia que esté pasando allá afuera creo que es algo que lo que deberíamos de pensar todos hacer nuestro huerto hacer conservas hacer planeación familiar este alimentarnos mejor toda esta parte es es muy importante es algo que no estamos viendo esa alimentación esa seguridad alimentaria empieza en el hogar siempre empecemos con nuestro hogar luego en nuestra calle es muy importante que unamos a todos los que podamos a nuestro grupo para que ellos también hagan su huerto hagan conservas hagan toda esta parte de cuidar que tengamos para alimentarnos siempre he dicho que tendríamos que tener una planeación al menos a dos semanas y si se fijan pues es lo que tarda la ayuda en llegar en muchas ocasiones ya ya sé lo que estoy haciendo ¿no? entonces esta parte de la seguridad alimentaria creo que tomes muy en cuenta hagan hagan planes en su casa tener conservas tener enlatados tener su huerto creo que es en verdad muy importante tener una forma de filtrar el agua por ejemplo hay muchos filtros de agua a mí me gustan los de piedra yo soy yo uso níquel que les puedo decir y pero hay otros aquí en México por ejemplo es muy bueno el de Rotoplast hay gente que limpia su agua con ozono como sea no dependan del agua potable de garrafones y botellas nunca en la vida además de que contaminan muchísimo pues pues dependes de ellos y eso no está bien mejor uno de filtro que tú le vas a cambiar el filtro te va a dar muchísimo te va a durar muchísimo tiempo y y pues siempre va a ser mejor en la próxima semana les dejaré mi link al filtro que yo uso para que lo quiera y pues para que no pues no pero consíganse un filtro o sea eso es algo de suma importancia la parte del agua la parte de la comida no es muy curioso cuando empezó la pandemia todos se fueron sobre el papel de baño y pues así que mil cosas otras mil cosas son más importantes de principio pero bueno por último me gusta hablar de que es un espacio zen a qué me refiero con esto los que hacen llorar luego se enojan conmigo pero es como hacer yoga pero es gratis si te deja comida no es necesario estar una hora al día en su huerto pero se los recomiendo altamente pasen todo el tiempo que puedan en su huerto yo creo que con una media hora cada tres días es más que suficiente para llevarlo para llevar su huerto y cuidarlo y que todo esté bien entonces pero si pasan ahí más de una hora siempre va a ser siempre va a ser mejor la verdad es que tener tu huerto limpio tu huerto es una de las mejores cosas que te puede pasar ese contacto con la naturaleza les va a ayudar muchísimo ¿no? todo esto fue un poco mi mi choro hippie para pedirles que pongan un huerto creo que es muy importante este ahora sí que le va a hacer bien al mundo les va a hacer bien a ustedes y qué les puedo decir ahora sí que yo creo que si todos tuviéramos un huerto en casa si hubieran huertos comunitarios si hubieran huertos estatales huertos a nivel de pública o sea si todos fueron huertos básicamente el mundo sería otro y no tendríamos muchos de los problemas de los que vivimos ¿no? entonces todo así que como dirán en la escuela hagan su equipo de tres y pongan a hacer su huerto entonces ahora vamos a pasar con un poco de ahora sí a lo que venimos y es cómo ir poniendo nuestro huerto esto es muy sencillo vamos a empezar ya que sabemos por qué poner nuestro huerto vamos a hablar de dónde poner nuestro huerto yo tengo tres reglas muy básicas para contestar a esta pregunta la primera es el agua como les digo agua cercana y limpia prohibido poner tu huerto en la azotea si no hay una salida de agua en la azotea siempre pongamos el el huerto cercano una fuente de agua y así como les recomiendo poner un filtro de agua este general en la casa pongan un filtro de agua para tomar entonces si pueden limpiar el agua que les llega de la calle a su casa o poner un recolector de agua de lluvia son dos cosas que son muy son muy listas de su parte luego sigue la parte de luz ya tenemos agua cerca la parte de la luz ahora sí que como todos sabemos pues el sol es muy importante y depende cuánto sol es la la planta que vamos a ir poniendo y aquí es donde yo divido al huerto en tres partes entonces la parte uno es nuestra sección de especias especias infusiones y plantas medicinales estas plantas por lo general tienen la característica de que son pequeñas y pueden este aguantar poco sol cilantro perejil pasos de tomillo menta hierbabuena manzanilla salvia española domero salvia española y domero son un poco más grandes pero qué más melisa este caléndula qué otra planta medicinal se les ocurre por ahí o de las especias esas pues la verdad yo les recomiendo empezar con estas secciones la más fácil de quedar la más fácil de de mantener y pues les va a ser la vida muy hay mucha gente que cree que en verdad fueron las especias las que cambiaron el mundo luego nuestra segunda sección del huerto es la parte de las hojas y en la parte de las hojas como se dice vamos a a tener todo lo que nos comemos antes de que llegue la flor pues hace lechuga selga espinaca que larula aquí mismo vamos a poner betabel zanahoria lábano que por cierto las hojas también se comen ok y nuestra tercera parte del huerto son los frutos que son los que necesitan más sol son los que necesitan más sol alrededor de seis horas de sol ¿no? y aquí les tengo la primera pregunta del día la cual para quien la conteste sí, sí, sí las caras son pequeñas y también en la azotea pero primero llevamos el agua siempre, siempre primero de llevar el agua entonces la primera pregunta del día que me la contestan de su respectivo descuento en su quinto de semillas los frutos hay dos características que hacen de un fruto un fruto voy a decir la primera que es que traen semilla dentro básicamente los frutos es el es como el envase de la semilla díganme otra característica de para que un fruto sea un fruto es un higo o un fruto o es una flor es la semilla un fruto es el grano de maíz un fruto entonces ¿cuál es esa característica que hace que hace de un de un de un fruto un fruto para empezar tienes razón Josué Jiménez el el higo no es un fruto es una envoltura de flores y los frutos vienen adentro en una semillita ¿no? no lo de la pulpa no es característica en realidad hay pulpa en muchas otras cosas entonces voy a seguir para que lo mediten la semilla del higo está adentro de las flores que trae por dentro ¿no? y y bueno la parte de frutos la parte de frutos es muy importante porque tener flores alrededor que la segunda característica de los frutos es que vienen de la polinización y aquí hay plantas de autopolinización la mayor parte necesitan de ayuda y ahí entran las abejas por eso siempre en sus huertos deben haber flores no solo pongan plantas de comer también pongan flores obviamente esas flores si son medicinales así pues mejor girasol tomillos española lavanda son muy buenas para atraer abejas entonces para que lo tomen en cuenta entonces esas son nuestras tres secciones del huerto espérense infusiones hojas y frutos ¿no? y así cuando vayan haciendo su colección de plantas y vayan creciendo su su huerto esas son las tres secciones que tienen que 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 tomar en cuenta la próxima clase que no sé si va a ser durante siete días o durante quince días vamos a hablar de cómo cuidar cada una de esas tres secciones del huerto ¿no? ¿qué características necesitas para cada una de las secciones? ¿ok? y entonces digamos agua luz vamos a llegar a nuestras casas bueno ya estamos en nuestras casas yo supongo cuando creemos esto mañana la tarea de todos es revisar su casa su azotea y ver esos espacios de luz esos espacios de luz nos van a decir qué planta vamos a ir poniendo en cada lugar miren cuánta planta hay vean qué tan lejos está el agua vean poner una una manguera ya sabes toda esta parte es muy importante ya que hayamos medido eso vamos a buscar que nuestro huerto sea lo más cómodo posible ¿a qué me refiero con cómodo? la tercera regla del huerto y es de las reglas más importantes de todo lo que puedan escuchar de mí es la comodidad el huerto es amor y constancia y para que puedas tener ese amor y constancia sobre tu huerto vamos a intentar que sea lo más cómodo posible eso empieza desde el peso de las macetas a mí no me gusta usar barro si ustedes lo tienen pues úsenlo a ver si quieren hacer en sus casas que mejor si no lo tienen no lo compren para esto compren macetas o usen macetas recicladas este que puedan cargar de un tamaño que puedan cargar que no que a la hora de llenarlas de tierra no vayan a ser inamovibles entonces la parte de la comunidad es una parte muy importante ok la altura de las plantas ahora sí que yo cultivo árboles en macetas y de todo en macetas y yo soy una persona bajita mide unos 56 entonces de nada me sirve una planta que mide dos metros y medio porque va a ser muy incómoda para mí mejor algo más pequeño si fijan el agua la regla del agua es una regla de comodidad no tener que cargar cubetas a tu huerto es súper 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 importante ¿no? mejor una manguera o algo así entonces como les digo agua luz y comodidad vamos a buscar eso en nuestro huerto para que sea lo más accesible posible entonces ya que sabemos cómo poner el huerto vamos a pasar a dónde poner el huerto y dónde vamos a poner el huerto pues lo vamos a poner en en ¿cómo se llama? un va 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 hay dos dos opciones comprados y reciclados primero vamos con los reciclados hay mucha gente que le gusta hay muchos videos de la típica llanta antes de que siga Alejandra el fruto es una transformación de la flor exactamente eso es un fruto una transformación de la flor que se da a base de la de la polinización ¿no? entonces muy bien Alejandra palomita y estrella en la frente y pues les cuento luego los guacales las las macetas forradas digo las macetas este recicladas a mí no me gusta usar llantas bien en su casa pues dúsenlas pero abajo está nuestra regla de la comodidad porque sacarla limpiarla cortarla y así que flojera es muy incómodo más bien y luego muchos también hay muchas videos de esto de las ¿cómo se llaman? de las este hay las botellas de plástico entonces en realidad a mí tampoco me gustan si ustedes tienen botellas de plástico dos litros en su casa quiere decir que están tomando muchísimo refresco o compran agua embotellada entonces de preferencia no usemos estas botellas que nos quedan muy gordas si van a reciclar reciclemos los guacales esas de plástico o de madera vamos a forrarlos con tetrapac o con el mismo costal de la tierra y vamos a darle esa altura poniendo un guacal abajo yo creo que espero que todos estén viendo en la imagen esa es una de las formas más fáciles de de poner un huerto es lo que llevo a las primarias a los tinders me pregunta Alba Mendoza que es el tetrapac el tetrapac es este material que tiene una capa de metal luego una de plástico y luego una de cartón donde guardamos la leche es un bueno es de que en México no se dan lo mismo en todos lados pero donde guardamos la leche o donde guardamos por ejemplo el jugo como Jumex Boy y así no sé de cartoncitos de leche sí exactamente le vamos a poner el metal viendo hacia nosotros y vamos a engraparlo que es de plástico pues va a ser un poco más difícil pero el chiste es forrarlo y esto que están viendo en su imagen yo creo que es este la forma más sencilla y barata de poner un huerto somos 35 personas muy bien ¿cómo se uniría que el el tetrapaca a la madera con una grapa o sea lo vas encimando y lo engrapas y más que suficiente para eso estamos para eso estamos Jessica entonces esos son los huacales ¿dónde consigues el tetrapac? en la leche así que a recolectar desde ahora en su separado de basura quiero que recolecten los tetrapacs porque nos sirven para forrar también nos van a servir para la composta y el cascarón de huevo próximamente ya irán viendo a mí no me gustan esos de semillero yo prefiero el cascarón de huevo de semillero pero ya hablaremos de ello en la clase en la próxima clase luego voy a poner estas clases en youtube para que sea para que las vayan tomando en cuenta ya no ves la presentación y los demás sí o solo tú ya no la ves alguien me podría indicar a mí así se ve no sé Leti los demás sí la ven no sé qué decirte si alguien sabe por qué por favor ayúdenlos sí linda es una buena forma los tetrapacs son muy son muy difíciles de reciclar son muy difíciles de reciclar porque están cartón hay metal y está en plástico no se casi no se reciclan es una muy buena forma de reciclarlos entonces para que no la dejen usar y luego entre los sistemas que pueden usar en en sus casas esos ya son comprados o mandados a hacer está la cama de cultivo como la podrán ver es es muy muy efectiva tenemos dos tipos la cama de cultivo y la mesa de cultivo la cama de cultivo es la que ustedes también arriba a la derecha que está pegada al suelo y es básicamente un corralito de tierra sí puedo usar las bolsas negras a mí no me gustan preferiría el costal donde viene la tierra las bolsas negras se hacen feas bien rápido y se va a ver horrible pero la que las puedes usar las puedes usar la cama de cultivo y la mesa de cultivo me gustan las siguientes medidas máximo 1.2 metros de ancho este y lo que quieran de largo porque 1.2 metros de ancho para que la puedan alcanzar en medio y lastimar la planta aparte de eso 25 centímetros de profundidad muy importante para que se pueda dar casi todo 25 centímetros es como una como se dice una una medida muy básica que pueden usar o sea es como un promedio para que todo se dé bien digamos luego siguen las macetas a mi me encanta poner huertos en macetas en realidad creo que es la forma más fácil de poner un huerto y aunque voy a usar guacales lo que voy a usar es guacales y macetas pintamos de cultivo y macetas todo y macetas igual 25 centímetros de alto que tengan buen drenaje que sean de color oscuro luego sigue el armado de la maceta no solo vamos a ponerle tierra y ya ya sabemos por qué poner nuestro huerto ya escogimos el lugar de nuestro huerto le llevamos agua a ese lugar escogimos nuestras macetas o guacales o camas de cultivo lo que queramos cómo vamos a preparar típico error de que la gente llena su maceta de tierra no va por capas y esas capas traen lo siguiente primero una capa de tesontle esto nos ayuda en el drenaje y para mantener la humedad interior para los que no están en México el tesontle es una piedra volcánica roja tienen que buscar una piedra volcánica porosa que absorba agua aquí tenemos el tesontle o el tecucal cada país tiene el suyo hay países que no tienen este volcanes pues no creo que sea el caso de nadie de los que está aquí luego vamos a poner tierra de composta no si lo haces directo en el terreno no tienes que usar el tesonte si te recomendaría mover la tierra pues a mover bien como al menos que será medio metro para abajo de tierra y listo luego sigue la tierra de composta o 70% de tierra no era con 30% de tierra de hoja lo ideal es que todos todos hiciéramos nuestra composta debe ser ilegal no hacer composta pero pues bueno ahora sí que es muy importante este José Carlos si eliges hacer la la cama de cultivo la haces de madera o de plástico aglomerado pues la haces de madera la barnizas la pintas le pones plástico y hace plástico pues o sea no es necesario después con palitos y hojas está bien pero asegúrate que quede bien hecho el drenaje Jessica a mí me gusta yo hago una este Alba yo hago un sustrato yo lo que uso en realidad es esta tierra negra le pongo coco no lo pongo aquí porque luego es difícil conseguir el coco pues yo vendo mis costales de cetato triunvenadero y pongo tierra tierra combinada o sea 70-30 más coco más tepujal el alambricomposta esa siempre es buena en todas tus plantas y al final ponemos el acolchado ¿qué es el acolchado? el acolchado como ven en la foto de hasta abajo esa es es esta paja que puede ser paja puede ser matizontle puede ser roja seca puede ser cajerón de huevo y eso es para que el sol no dé no dé directo nuestras macetas y no se chupen nuestra agua no crezcan plagas no crezcan este hierbas ¿no? entonces esto es como el ¿cómo se dice? las capas que debería tener nuestra maceta sería digamos como lo ideal si no creas el tesontle puedes poner una capa de una muy buena capa de cascarón de huevo trozado hasta abajo el acolchado Gaby es esta parte que vamos a poner hasta arriba en la foto de la presentación en la de hasta abajo este acolchado puede ser paja puede ser coco puede ser tepujal puede ser tesontle puede ser hoja seca de la que encuentre después de un cascarón de huevo y eso es para que el sol no dé directamente en nuestra maceta que si vas a evitar que se robe tu agua vas a evitar que que se sobrecaliente la maceta que que vas a proteger las heladas y cuando y además 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 cuando riegues pues no se va a evaporar de nada no voy a hacer una una práctica exclusiva de composta entonces no lo voy a tocar ahorita igual que la de las semillas y nos vamos a ir rápidamente a los cuidados para los cuidados vamos a empezar por el riego yo tengo si si voy a hacer este una serie de pláticas que esto no va a ser cursos porque los cursos son el fin de semana esto va a ser pláticas por la semana en diferentes horarios este para que todos vayamos aprendiendo y los voy a ir subiendo a mi canal de youtube pero si así que no se este no se salgan salgan el grupo de whatsapp ahí estaré informándoles y voy a ir a la página de facebook y así intentaremos hacer esto lo más grande posible entonces el riego yo tengo un mantra para el riego y es húmedo nunca encharcado típico que vas a comprar una una maceta un vivero y preguntas oye cada cuándo tengo que regar esto esta pregunta cada tercer día esa respuesta está mal vamos a hacerlo húmedo nunca encharcado entonces que quiere decir esto que tu maceta nunca está encharcada quiere decir que cuando tú tú vas a meter el dedo en tu maceta cuando saques ese dedo no puede estar goteando no puede estar sucio de lodo tiene que estar sucio de tierrita bonito yo les recomiendo si van a gastar en algo en la vida ya estén en la calidad de agua en la cantidad de agua que echan aquí hay tres sistemas de riego que yo les recomiendo no sé si los vayan a encontrar en todos lados el primero es el sistema de riego en la foto de abajo a la izquierda este como podrán ver hay un en la foto hasta arriba se ve un temporizador con una manguerita esto ya es muy fácil de hacer hace que solo es conseguir las piezas en trapalderías muy grandes existen entonces no es difícil arriba abajo a la derecha está lo que se llama la sollita sol esto si no va a haber en todos los países pero si hay una muy buena parte de ellos búscalos en facebook se llama sollita sol y estas son unas ollas que usaron los aztecas los incas los egipcios que son ollas que no están cocidas como como por lo que se cose una olla de barro cuando tú la llenas de agua suda agua o sea tú al enterrarla en tu maceta llenarla de agua va a ir sudando agua poco a poco mientras la maceta se vaya teniendo sin agua súper súper efectiva y por último pues la lluvia sólida que es esta es esta es un polvo blanco que se infla de agua es decir no lo venden no lo venden en todos lados pero si lo venderán en algunos sino pues en internet ya saben ellos se le ponen en las macetas digo a las a las plantas para que vayan absorbiendo agua de este polvito sí con mucho gusto podemos hacer un un sistema de riego en una de las prácticas con mucho gusto la verdad es que voy a intentar sacar prácticas semanales no les prometo nada y seguramente no serán en viernes pues porque pero si lo intentaremos disculpe es una de esas también haré en vivo después en en internet en facebook pero si vemos poco a poco ¿no? entonces ya saben húmedo nunca encharcado luego sigue la poda y ahí les va mi manta de la poda que es de abajo hacia arriba de afuera hacia adentro no más del 40% de las hojas entonces ¿qué quiere decir esto? si ven en las imágenes puse kale ese kale o col versa si ve es como una palmerita si fijan si agrandamos esto ay mire puedo agrandarlo yo espero que ustedes vean que miren como se agranda este en la palmerita se ven los cortes como vamos cortando lo más pegado al suelo que ya está bien grande y dejamos lo de arriba para que esto siga creciendo además de eso eso es lo que nos vamos a comer digamos además de eso vamos a quitar las hojas enfermas o plagadas y esas hojas enfermas o plagadas no las vamos a poner en la composta lo podemos ponemos el riesgo de infectar todo eso si va a la basura y vamos a quitar la maleza se fijan en la imagen trabajo de que se ven plantitas eso también lo vamos a quitar ¿por qué? pues porque si no nos van a traer plagas también vamos a hacer plásticas este solo de plagas las botellas de plástico para el riesgo si se puede no me encantan pero se puede se puede se puede perdón hay que intentar contestar las preguntas eso con respecto a la poda mientras mejor poden menos bichos va a haber entonces también plagas lo vamos a dejar para otra plática en realidad esta va a ser la más corta van a hacer pláticas cortas y esto porque es viernes y no quiero meter aquí mucho tiempo pero si vamos a a tocar todos los puntos en nuestras pláticas hoy más bien quería darme esta parte de por qué poner un huerto e invitarlos ¿no? a todos por favor por favor apaguen su micrófono a mí las macetas de cemento vamos a pasar una a una falta de preguntas y respuestas pero si por favor vamos a apagar sus micrófonos los iremos viendo en el chat ah mira muchas gracias Alba voy a buscar como venden las macetas de cemento a mí no me gustan porque son pesadísimas y son súper chiquitas así compras una grande es sin la móvil donde la pongas la pusiste entonces no me encantan y hacerles el filtro de agua y así o sea que que saquen el filtro pues tampoco tampoco me gusta en realidad voy a poner otra vez mi cámara para que me vean la cara digo bien ok difícil esto del ahí estoy aquí estoy echado entonces vamos a dar un rato de no sé si tienen preguntas en general a mí me gusta el guacal sí 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 me gusta el guacal porque es muy sencillo es barato hay guacales de todos tamaños y pueden escoger depende qué tengas en tu huerto el sistema de lego por goteo por un temporizador es lo mejor porque vas a gastar la menor agua posible y vas a y pues se te puede olvidar de gas en invernadero tengo las macetas estas negras se llaman air grower puedes conseguir internet yo las vendo yo las vendo depende de donde estés mando a la república no vendo todos los tamaños no me gustan todos los tamaños vendo la de 50 litros yo te la mando a Tamaulipas con mucho gusto mándame un mensaje en el whatsapp en el grupo de whatsapp soy el que tiene el logo de tu invernadero nos manda un mensaje y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto Jessica también vendo semillas y así para que ustedes quieran entonces el tema digo por goteo es lo ideal depende el tamaño depende como hayas acomodado el huerto pero si si se empieza en una cama de cultivo puedes no ponerlo pero yo lo recomiendo si les pongo la verdad es que no tengo la tienda como tal todavía hecha todos los productos están en facebook no entonces alba pero mandemos un mensaje y platicamos con muchísimo gusto recuerden sobre todo es importante el kit de semillas o el banco de semillas todos deberían de tener uno si mi tienda de facebook aunque debería de tener más de tres todavía todavía estoy incompleta tengo el kit los cursos y hago huertos tampoco tengo muchos muchos pero los voy a ir subiendo no se preocupen voy atrasado pero ahí vamos ahí vamos justo para eso estos nuevos equipos la semilla de agave hay un sustrato especial para las suculentas si no consigues o sea necesitas un vivero y pedir sustrato para las suculentas si no te recomiendo que a tu tierra de a tu tierra a la que tengas para cultivar este le pongas algo de arena y mantengas húmedo no encharcado que nunca se sequen porque no estén muy húmedas para el agave y tardan para que tardan necesitan muy al pendiente este para las las frutales en maceta también vamos a hacer una plática de eso en algún momento tiene que qué tamaño se usa a mí me gusta al menos al menos 50 litros puedes ponerlo más chiquito pero en algún momento le va a quedar corto y hay que hay que podarlo de arriba cuando llegue el tamaño este que necesitas ahí o sea un metro y medio para arriba poda la parte de arriba eso ya lo iremos viendo Jessica me estás en un desierto o sea si no encuentras arena pues arena como de construcción con tu tierrita no mucha nada más si no siempre prueben el esa Jessica si no siempre prueben el frijol del kinder ¿se acuerdan? este el frijol del kinder siempre es una buena opción para para germinar a ver si tengan alguna otra preguntita por ahí antes de dejarlos ir a dormir recuerden ver el instagram me da el curso de hidroponía es decir cuesta de 350 pesos mexicanos que son como 36 dólares para que lo chequen y si quieren estar manden mensaje voy haciendo estos grupos el grupo de whatsapp se queda pueden preguntar ahí yo les iré contestando y además ahí iré poniendo los links y de qué vamos a hablar cada que vayamos a dar si los árboles en maceta que no es lo mismo que es casi lo mismo que un bonsai pero a grandes es un bonsai grandote yo les digo pero sí y son son pequeñas prácticas porque los cursos hay cursos muy específicos de cada tema esos son los fines de semana directo Belén cultiva este germina directo no me descasa antes pero va a tardar y tienes que considerar que no esté que no se pase de humedad entonces este que fue una prueba sobre todo para ver que por ejemplo ya estoy atorado en una comunicación curiosamente que siguen llegando gente no es gente que se ha ido saliendo pero pues bueno por hoy es todo los dejo muchas gracias por participar a mí me gusta mucho combinar tierra de hoja con tierra negra 70-30 como salió en la presentación y yo le pongo coco 50 coco ponle coco si no 70-30 de hoja no hoja negra con digo de tierra de hoja con tierra negra si bien nopal habrá que probar gracias a todos